Gracias Roberto, muy buenos días contigo a todo el equipo de este gobierno de los sábados, don Bienvenido Rodríguez, propietario de esta estación, que no es él, sino todo el pueblo dominicano y la diáspora que sigue la Z101 en sus diversas frecuencias. De la provincia de Monseñor Noel, nuestro compañero Heriberto Paulino, el colegón. Muchísimas gracias, saludo al país, saludo a don Bienvenido y los demás ejecutivos de la Z101 por permitirnos estar todos los sábados aquí en esta histórica cabina, don Willy Rodríguez. Saludo país. Bueno y el hombre que reconoce lo valioso que es un minuto en la Z, nuestro compañero Emerson Soriano. Buenos días Roberto, buenos días Rosalía, Jimmy Dual, nuestro hermano querido Heriberto Paulino, el colegón, a todos los muchachos que están allá en Outside, y a todos los oyentes de la Z, que es lo mismo que decir a todo el país. Pensé que iba a ser el minuto en la Z. No, eso es para ahorita. Ese es su lema. Eso es para ahorita. Hay personas en la calle que me dicen, Emerson Soriano, un minuto en la Z. ¿Qué tal muchacho, Emerson? Bueno, señores, nos quedamos de este lado con el comentario de nuestro compañero, Jimmy Dual. Gracias Roberto, una vez más agradecido de Dios. Señores, la carretera del 15 de Azo a Telias Piña es una carretera ya internacional. ¿Por qué internacional? Porque conecta a la República de Haití o Haití con la República Dominicana. Y esta carretera, que es un camino vecinal, sobre todo en el tramo desde el 15 de Azo a Telias Piña, hay que buscar la forma del Ministerio de Obras Públicas de hacerla de tres carriles y dar mantenimiento permanente a esta carretera. Que aunque no sea una carretera truncal, es una carretera donde transitan la mayor cantidad de vehículos de doble eje, sobre todo de Patana, que van a llevar mercancías a la frontera. Y viceversa. Entonces, se va deteriorando junto con el tiempo. Y yo veo que periódicamente se hacen anuncios, se dan informaciones, frente a este micrófono y detrás de esa cámara, hablando del 15 de Azo para atrás. O sea, que los que vivimos del 15 para allá, no cotizamos en el Estado Dominicano, no somos dominicanos, parece ser. Porque esa carretera hace tiempo que se viene demandando. Por muchas razones. En esta semana se han originado más de cuatro accidentes de tránsito en el tramo San Juan-Elías Piña. Las Matas San Juan-Elías Piña. Cuatro accidentes de tránsito, señores. Donde dos personas han perdido la vida. Pero eso se está dando periódicamente. Pero después que usted sale del 15 de Azo, usted va conduciendo sin miedo. Con miedo. Pero, peor aún, el que no conoce ese trayecto, va con mayores dificultades todavía. Porque como dice un poeta bachatero, Chicho Severino, uno no conoce el hoyo donde va a caer. No es realmente. Nadie lo ve. O nadie lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Cosas simples, reales. Entonces, entonces, el Ministerio de Obras Públicas de línea de ascensión, señor Presidente de la República, usted debe darse una vueltecita del 15... Es más, desmóntese en el avión, en el helicóptero, ahí en el 15 de Azo y baje por la carretera para que usted vea y confirme todo lo que le estoy diciendo sobre ese tramo carretero. Se necesitan tres tramos, tres tramos ya, pero sobre todo se necesita el mantenimiento de la misma. Pero dice, en otro orden, señores, siguiendo con el tránsito y obras públicas, ayer estuve en la de Fiyo con 27 de Febrero, en esa zona ahí. No, en la Máximo Gómez, perdón. Para que como vengo del campo, tengo que devolver... No conozco mucho las calles de la capital. Y en la Máximo Gómez, donde se hizo la reparación, ese puente amerita unas barandas, porque la gente en hora pico está pasando a pie. Y se ve desde abajo, desde el túnel, el cuerpo completo de la persona, desde los pies hasta la cabeza. Y yo estoy viendo que la gente, por avanzar el peatón, está tomando del lado de la vía, es decir, en la baranda del puente, que no tiene protección. Vamos a proteger eso, prestenle atención a eso temprano, antes que haya una desgracia. Y estoy viendo a personas envejecientes de todas las edades, inclusive ayer vi una señora que iba con un niño en la mano, agarrado de mano, en ese tramo, que no es una parte del peatón. Esa parte no es del peatón. Esa parte la están convirtiendo peatonal. Prestenle atención en la Máximo Gómez, con 27 de febrero, ahí donde se hizo la reparación del puente. No tiene lo que le llaman las barandas, la protección del peatón para el peatón. Finalmente, señores, miren, San Juan de la Maguana, es un pueblo que en los últimos años ha sido impactado por diversas enfermedades. Del COVID para acá, nosotros estamos siendo los que encabezamos estadísticas de todo tipo de enfermedades. Estamos dentro de los que más índice de dengue tiene, la malaria, estamos dentro de los primeros lugares. Entonces, se está demandando un hospital con las condiciones y los estándares para enfrentar esa situación. ¿Por qué, señor presidente de la República? A Asua de Compostela le están haciendo ahora mismo y siento, no siento celo por Asua, ni envidia tampoco, sin reconocimiento a sus autoridades. Le están haciendo un hospital, anunció el presidente de un hospital pediátrico y un traumatológico. De los pacientes que vienen desde Elías Piña, mueren antes de llegar a San Juan por el trayecto y la distancia. El presidente, y las condiciones de la carretera con los brincos de la carretera para darle el tiro de Valhilo, como diría mi amigo Emerson en Santiago. Entonces, esa carretera, ese hospital, por muchísimas razones, amerita que se ha construido. Primero, con esta situación de los haitianos, y estamos en frontera, que es un paso por Carrizal, y ya están de este lado, aparte de esa invasión pacífica que tienen los haitianos en Dominicana, se amerita urgente un hospital con los estándares de calidad y un hospital que dé los servicios que se requieren y amplitud también. El que tenemos, señores, fue un pantalón que le hicieron un remiendo en gestiones anteriores. Se está cayendo a pedazos otra vez. Hace el esfuerzo el director, pero lamentablemente no basta con rezar. Se necesita un hospital con la calidad, señor presidente, en San Juan. No dé más vueltas para eso. Usted tiene una deuda social y todos los gobiernos, la tiene Danilo, la tiene Leonel, la tiene Hipólito, pero en su caso, cásese con la gloria y construye el hospital que requerió.